Bienvenidos a la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. En esta ocasión para invitarlos especialmente a toda la comunidad a ponernos en clima navideño con la presentación del taller de ensamble musical que se desarrolla aquí en la Escuela Municipal de Arte y que está bajo la dirección del profesor Sebastián Fernández Serri. La propuesta de él para este cierre ha sido convocar a la Camerata Criolla de Ayacucho. Es el coro que trabaja en la Escuela Municipal de Enseñanza Artística de esa localidad más el cuarteto de cuerdas de la escuela. Ellos han propuesto para este cierre una presentación muy especial. Esta presentación tiene también como protagonista a un barítono de renombre internacional como lo es el señor Fabián Veloz. Fabián es un ayacuchense también que la última de las obras y la última de sus presentaciones la realizó en el Teatro Colón con una versión de Macbeth. Así que y de allí realmente presentaciones en varios lugares de la República Argentina y fuera de nuestro país. Es una persona, bueno, nacida en la localidad de Ayacucho, amiga de Sebastián Fernández Serri y por eso tenemos este privilegio de contar con él en el concierto. Este concierto navideño que hemos llamado de esa manera se llevará a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana el día viernes 9 de diciembre a partir de las 20 horas. La idea también es colaborar, así como en Ayacucho también lo están haciendo, colaborar con una institución, en este caso va a ser el Centro de Vía, el que desea llevar un elemento navideño en esta presentación, bueno, será bienvenido. La entrada, por supuesto, libre, gratuita, el que quiera llevar este elemento puede hacerlo. En Ayacucho se van a presentar en la parroquia de ese lugar, también con el ensamble de Maipú, la gente de Ayacucho y la idea es también colaborar con una institución parroquial en ese lugar. Así que, bueno, queda abierta la invitación a todos los maipuenses a este hermoso concierto navideño el día 9 de diciembre a partir de las 20 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana.